Continuamos con este espectáculo tan hermoso, tan hermoso Noche de Amor, creo que el nombre queda corto Vamos con el grupo de danza árabe, tercer año Profesora Julieta Villarreal, para la de homenaje al maestro Mario, que es Adelante Bailarinos Música ¡Gracias! 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 ¡Fuertes aplausos por estas tres bellezas de danza árabe de este año! Profesora Julieta Vilza Real. ¡Hermoso! ¡Gracias! ¡Gracias!